¿Qué es el conductores? Entonces tenemos que tener presente primero que nada que son personas que trabajan muchas horas en una posición sentado y que hacen sobrecarga sobre la estructura de la columna vertebral. ¿Esto qué implica? Implica primero que nada que las piernas están permanentemente dobladas y también implica que la columna vertebral, como en este caso que se ve acá, tiene muchos elementos como son las vértebras y los discos que van a estar permanentemente en flexión, es decir, van a estar permanentemente cargados por la postura que tiene el conductor. Por eso cuando los conductores consultan a un quiropráctico, una de las causas más frecuentes de esas consultas es precisamente que ellos tienen el problema de dolor de espalda. El dolor de espalda en ellos, generalmente es porque nosotros al hacer un estudio radiológico, nos damos cuenta que con el tiempo en forma paulatina, los cuerpos vertebrales y los discos han empezado a sufrir los efectos del desgaste, es decir, los efectos del sobreuso. Esta es la columna vertebral. Como pueden ver, son 32 vértebras que están todas unidas entre sí por un pequeño segmento como se ve aquí. Estas son las vértebras, este segmento que está acá. Es un cartílago que en realidad cuando la persona se mueve, permite que se vaya produciendo un movimiento de amortiguación. Este es un sistema blando. Pero también vemos que por la parte lateral, esta zona que parece moverse son los nervios. Y estos nervios van hacia la pierna, van hacia el brazo y hacen que el sistema se pueda mover, la persona se pueda mover. Y por la parte posterior, los quiroprácticos normalmente tratamos estas articulaciones que, como pueden ver, también se mueven y que en estos personajes que están normalmente en muchas horas sentadas, están permanentemente comprimiendo estas estructuras y estas estructuras se comienzan a gastar. Esto es lo que se conoce como síndrome facetario. Y cuando se gasta el disco, eso es lo que se conoce como discopatía. Este elemento rojo que está acá, en realidad no es lo mismo. Esto es una hernia. El paciente hizo una gran fuerza, el sistema no soportó esa fuerza y se puede producir un abombamiento de este disco y este en algún momento puede llegar incluso a comprimir el nervio. Es decir, puede provocar esto. Esto que vemos acá, en realidad, son dos exámenes que son muy frecuentes de solicitar en un paciente que consulta por dolor de espalda. En un conductor, muy probable que tenga un cuadro antiguo que requiera un estudio mayor. ¿Y qué vamos a solicitar? Lo básico, una radiografía. Como pueden ver aquí, están las vértebras, todas bien delimitadas, pero observamos que hay algunos cambios entre las vértebras. Ese cambio es precisamente el desgaste que ya está produciendo a nivel del disco. Y en este otro, este que está acá, es un TAC o escáner, pero aquí nosotros vemos que las vértebras están en un corte transversal y vemos que hay una irregularidad en sus bordes. Eso que se ve en el borde es conocido también como osteofito. Y el osteofito es el crecimiento de hueso en el borde de una vértebra. Cuando nosotros observamos este tipo de pacientes, normalmente ya hay cambios más dramáticos en la radiografía. Como en este caso. En este caso vamos a observar que prácticamente esos osteofitos son enormes. Conocidos también como sindesmofitos. Son verdaderos puentes óseos y que van a provocar una mayor inmovilidad en el paciente, una pérdida de la función y con el tiempo la capacidad de moverse, la capacidad de trabajo, va a ir disminuyendo en la persona porque los dolores de espalda también van a ir en crecimiento y el cuadro va a ser mucho más grave. Ahora a Arturo le vamos a hacer un scan de temperatura para saber si la inflamación que él tiene es una inflamación solamente por contractura o hay una condición más seria. Esto nos va a poder hacer una rápida diferenciación si es que vamos a requerir exámenes o no. Arturo demostró tener una gran inflamación cervical pero a niveles inferiores no tiene gran problema. Así que ahora vamos a hacer una evaluación que está sucediendo con su musculatura en general en cuanto al grado de tensión de esta musculatura. Y esto vamos a ver este mio scan desde la vértebra C2 hacia abajo. Ya terminamos tu examen hoy. Lo importante de esto es que me dice que no tienes un gran problema, más que nada es contractura muscular, especialmente en el lado izquierdo. Ya, en el lado izquierdo. ¿Y eso sientes tú durante tu trabajo? Sí. ¿Qué es lo que sientes ahí? Un pequeño dolor aquí. Será a lo mejor donde tanto manejarme, no sé, yo lo relaciono con mi trabajo. Bueno, eso me demuestra que aquí siempre hay un mayor trabajo muscular. Y aquí en el otro examen aparece exactamente lo mismo. Es decir, siempre el lado izquierdo con mayor sobrecarga. Es decir, tus músculos en general del lado izquierdo no están tan tan inflamados pero están permanentemente contraídos. Eso es lo que nosotros conocemos como desbalance muscular. Y esto vamos a tener que trabajarlo principalmente haciendo una corrección ahora de la contractura pero después con mucho ejercicio para lograr la misma fuerza y la misma condición muscular tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a usar una técnica entonces con Arturo. Arturo, quédate tranquilo. Yo voy a tomar suavemente, voy a atensar la musculatura del lado derecho, voy a posicionar la columna para hacer la corrección y prácticamente solamente con colocarla en esa posición ya tuvo un trast, es decir, ya tuvo una corrección. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa con la rotación. Hacia el lado izquierdo estamos bien. Hacia el lado derecho. Perfecto. ¿Algún dolor todavía? No. Perfecto. Vamos a mejorar un poco esto haciendo que las vérticas superiores también roten a la izquierda porque ahí todavía siento algún grado de limitación. tomamos aire, relajamos y perfecto. Ahora sí vamos a hacer una rotación completa y vemos que prácticamente ya no hay dificultad. La flexión, relajamos, bastante bien. Hemos mejorado la movilidad a nivel cervical abriendo la columna y dejando que exista mayor movilidad acá y eso comparte la carga entonces con la columna cervical que es la que está doliente. Vamos a colocar tus brazos acá, bien, bien relajado. Ahora voy a tomar tu cabeza, un pasito, y doblamos. Mi codo va a estar apoyado aquí, ¿cierto? Y yo voy a tomar tu columna dorsal. La vamos a ver en este momento. Vamos a posicionar y vamos a ir hacia atrás y ahora vas a sentir un trast. Se fue todo, ¿ah? Ahora. Muy bien. Vamos a posicionar nuevamente. Vamos ahora a las dorsales más bajas. Vamos a posicionar, vamos ahí y... Correcto. ¿Qué sentiste? Como que estaba presionado haciendo presión, como en la columna haciendo presión. Ya, ¿y después de eso? Relajó. Se relajó, ¿cierto? Claro, porque ahí tú tienes mucha carga. Cuando la columna dorsal está muy rígida, todo el peso del trabajo, en el caso tuyo, se lo lleva al cuello. Ya. Entonces, ese exceso de trabajo en el cuello va a provocar dolor y rigidez. De eso se trata la hipomovilidad vertebral. Las vertebras no se están moviendo correctamente y con eso uno siente dolor. Ok, pues. Nexo. Gracias. 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 Gracias.